...tacto con él. En breve, ¿no? Tenemos a Daniel porque está en el Centro Concepción en la noticia del minuto, lo que está pasando en Plaza Tribunales. Daniel, estamos contigo. Yusef, queremos mostrarle parte del ambiente que se está viviendo a esta hora, justamente en Plaza Tribunales, en momentos en los que se disponía a realizar una jornada habitual. Sin embargo, un aviso de bomba en este recinto fue lo que hizo rápidamente la evacuación de los funcionarios. Vean ustedes cómo ellos se encuentran ubicados en calle Tucapel, a la espera entonces de los distintos trabajos que está realizando personal del GOPE en el interior del primer piso, donde se habría entonces encontrado la presencia de un paquete sospechoso, dando entonces la alerta. Es por eso que se han movilizado los trabajos. Fíjense ustedes también, se alcanza a apreciar allá a la distancia, cómo se encuentran ya, de hecho, con el traje, para poder hacer entonces todas las pericias respecto de esta situación que generó bastante alarma, sobre todo en los funcionarios. En pocos momentos vamos a estar también conversando con el presidente de la Corte de Apelaciones Penquista para poder entonces tener algunos detalles respecto de cómo se dio este procedimiento, quién da alerta de esta situación. Fíjense ustedes cómo se encuentran algunos funcionarios todavía en el exterior expectante. Esto ha llamado, por supuesto, la presencia también de transeúntes y también de carabineros que fueron los primeros en llegar a este lugar para poder entonces permitir la correcta agilización de la evacuación de los funcionarios de este recinto que se encontraban trabajando, entendemos, al momento de esta alerta de bomba que se dio hace algunos minutos acá en plena plaza de tribunales. Bien, Daniel, estamos viendo las imágenes, claramente lo que está ocurriendo a esta hora, si bien es cierto un llamado a la tranquilidad de la persona porque se está haciendo un proceso de evacuación regular para lo que es una situación como esta, cuando hay un aviso de bomba, lo inmediato es obviamente dejar a los equipos especializados que pueden realizar su labor y ante cualquier eventualidad evacuar, que no existan personas obviamente ajenas a este proceso en el interior. Es llamativo por la hora, primero que todo, a las 11 de la mañana con 25 minutos, pleno proceso, digamos, de movimiento en el centro de concepción, lo cual puede ser muy, muy llamativo para aquellas personas que pasan, por ejemplo, por la vacunación colectiva o que están en el centro comercial inmediato, digamos, hasta el Paseo Patonal a un costado. Está todo muy cerca, así que vamos a estar pendientes también en qué va esa... Gracias. Gracias.